El evento 40 Puebla Estaba bajando del escenario, prendieron cañón, pero platiquenme ustedes cómo se sintieron La verdad encantados, Puebla es uno de los estados que nos encanta, nos enamora y nos sentimos en casa y la verdad fue algo genial también para nosotros que la gente nos aplaudiera y nos gritara de esa manera Oye, el público respondió impresionante, aún bajo la lluvia No, es que te recuerda que aún bajo la lluvia somos dos enamorados Ah, no, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Esa no la veía venir, esa no la veía venir bien Pues sí, estuvo increíble, como te digo, nos encanta estar aquí Aquí en Puebla, porque las mujeres, todos en general son la verdad que muy amables Y desde que dijimos, ¿dónde está el grito de las chicas guapas? La de furia Entonces, eso nos motiva a nosotros, nos prende y hace que explotemos en el escenario y dejemos todo ahí Se notó, se notó Yo ya dije que me caso con una poblana, no lo sé Es verdad, en el escenario dijimos, ay Dios Ya me robaron una, pero lo bueno es que hay muchísimas poblanas más Hay muchísimas poblanas y de verdad que el público poblano los quiere muchísimo Y sé que vienen proyectos increíbles para ustedes, están recorriendo toda la República Mexicana Pero ¿qué es lo próximo? Platícame Mira, lo próximo es irnos corriendo ahorita al aeropuerto de Guadalajara Porque tenemos unos eventos en Tijuana Así que en cuanto terminemos aquí esta entrevista, nos demaquillamos y nos vamos para Guadalajara Y tenemos eventos en Tijuana Y como tú lo dices, estar en la República, se vienen muchos éxitos nuevos de Guapayazos Que los tenemos ya en puerta y la verdad yo sé que a la gente les va a encantar El día de ayer grabamos un nuevo éxito, ¿verdad? No te vamos a decir Sí, exclusiva, exclusiva, sí, lo digamos, sí Ya, ya dieron permiso La canción dice ¿Ya con eso? Sobre esa pista Bueno, estaremos pendientes porque seguramente en sus redes A ver Esas poblanas Oye, pero me imagino que en redes van a estar compartiendo absolutamente todos los proyectos que traen en puerta ¿Cómo podemos seguirlos? Súper fácil, estamos como Guapayazos y Horripicosos Nuestras redes sociales están certificadas para que no se encuentren en una red falsa Y pues se eviten alguno que otro problemita o disgusto Así que ya están certificadas y vamos a estar anunciando todos nuestros próximos eventos Excelente, y todo relajado, relajado Todo relajado Y a tu pregunta, gracias a Dios Si Dios quiere, se viene una gira por Colombia, Ecuador Vamos a estar, si Dios quiere, también en Guatemala Esperemos Chile también Chile nos escriben muchísimo de esos países Y ya queremos estar ahí porque sabemos que nos encanta Chile, Colombia Mujeres guapas Eso, pues donde haya mujeres guapas, ahí estarán los Guapayazos Que son de verdad un verdadero fenómeno Muchas felicidades porque sé que es un proyecto que va para mucho, mucho más Y estoy segura que les va a ir increíble Muchas felicidades Y ya saben, van a estar recorriendo gran parte del mundo Pero en Puebla, están sus consentidas Claro que sí Siempre aquí va a ser la casa número uno Porque pues como te digo, amamos a las Pueblas Aquí es la catedral Aquí es la catedral, además son capillitas Creo que hemos estado dos o tres veces aquí Y las veces que hemos estado la gente ha llenado Y la verdad nos encanta irnos de aquí y venir más Pues bueno, aquí es su casa Muchísimas gracias por ser parte del evento 40 Oigan, pero yo no me quiero despedir de esta entrevista Si no me enseñan un paso de baile Ah, 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 ah La quebradita va así, mira No, 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 a ver ¿Qué? ¿No me dijeron que es? A ver, ¿cómo le va? Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Bueno, el chiste es que sea sexy, pero está bien Bueno, ahí voy, ahí voy Para la próxima me saldrá mejor Cuando regresen van a ver qué coreografía vamos a armar Chicos, muchas gracias Y están en el evento 40 Son los Guapayazos Yorripicosos Ah, ¿verdad? El evento 40 Puebla